En el programa de hoy vamos a ver una encimera en Decton Opera. Quiero enseñaros cómo combinar la madera con el blanco brillo. No te pierdas detalle del paquete de electrodomésticos de NEF que vamos a ver. Y también te quiero explicar cómo adherir un mesado a la península. Quédate porque lo vamos a ver juntos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR. Y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Quiero decirte que si has llegado hasta aquí, hasta el canal, buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina, ¡Enhorabuena! Porque estás en el sitio adecuado. Tienes mucho contenido, tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestras redes sociales, para coger ideas para ese proyecto de cocina. Pero si con toda la información que recibes no eres capaz todavía de diseñar la cocina, como a ti te gusta de dar con ese proyecto que a ti te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo aquí en el primer comentario el link a nuestra página web para que puedas ampliar toda esta información. Y quería explicaros cuáles son un poco las medidas de este proyecto para saber si te puede encajar o no en tu próxima cocina. Tenemos 3,17 metros en esta dirección y 2,90 metros en esta dirección, pero justo hasta donde termina esta península. Más adelante te diré qué pasos hemos dejado en todas las direcciones y cuánto mide el mesado que hace las funciones de mesa dentro de esta cocina. Estamos en un ambiente unido, un open concept, un salón que se une a la cocina o la cocina unida al salón. Como ya sabéis, en estos proyectos que además vienen a través de las reformas, no se suelen utilizar azulejos. Te diré cómo hemos resuelto todas esas partes. Hablaremos también de dónde cortar el suelo y diferentes ideas para unir el parque con la plaqueta de la cocina. No puedo perder la oportunidad también de hablarte de la iluminación que se ha elegido para este proyecto. Y veremos también cómo solucionar los problemas de las tomas de corriente donde nos hacen falta. Un proyecto en madera con todo su interior en color negro que estoy seguro de que te va a encantar. Muchos detalles los que traemos en este vídeo de hoy. Así que ni te muevas porque empezamos. Quería descubrirte todo lo que guardan estas seis torres que tengo detrás de mí. Y es que aunque de lado a lado de la pared decíamos que había 4,17 metros, justo aquí atrás en las torres encontrábamos dos pequeñas columnas cada uno a un lado. 27 centímetros y 20 centímetros al otro lado nos restan un poco del espacio. Y sobre esas medidas tuvimos que instalar todo este lineal de torres. Lo primero y más importante, cerraditas al techo con pladur. En este caso las hemos cerrado justo a línea de los golas, es decir, por detrás de las puertas. Y en el color blanco, igual que las golas que cruzan verticalmente. Acostumbrados a ver el roble sincro, que es esta madera, con el gola negro, también vemos hoy con el gola blanco lo bien que quedan. Luego te lo enseño más al detalle al abrir un mueble de la siguiente torre. Las dos primeras tietas que nos encontramos, que creéis que son dos armarios verticales, frigorífico y congelador, un side by side de integración, con gola en el centro para poder abrir cada puerta a un lado. Y es que es muy cómodo tener todos los conservados de tu cocina en una misma línea y también todo el congelador con los cajones en la misma línea. Muchas veces me lo preguntáis, oye Dani, ¿qué ocurre si quiero acceder a la parte de aquí arriba? Pues sí, evidentemente tenemos que abrir la puerta completa. Hay que saber elegir si preferimos que la puerta tenga aquí un corte para que este mueble se abra con dos puertas, con dos aperturas, o que venga una puerta entera vertical. A nosotros particularmente nos gusta más el diseño de una puerta completa. Vemos la veta vertical como la solemos instalar en las torres, porque no da la medida para poder hacer todo esta pieza con la veta en horizontal. Siguiente torre que encontramos, encontramos la cafetera y encontramos también el microondas, pero voy a empezar por la parte de abajo. Dos puertas de 60 centímetros que llegan justo a la misma altura de los muebles de la península sin encimera, es decir, 90 centímetros, misma capacidad que un módulo de la península. Tres cajones interiores para las dos torres. Mucho más sencillo, lo digo en todos los vídeos. Sabes que al instalar cajones interiores es más fácil que organizes todos los productos de tu despensa y que cualquier miembro de la familia acceda muy fácilmente a todos los compartimentos. Cuando cerramos las puertas, encontramos la cafetera y el microondas. La cafetera de Nef, como muchas de las cafeteras del grupo BSH, tienen el café para poderlo vertir en granos. Café completo que muele al instante. Y te puedo garantizar que el olor y el sabor que dejan este tipo de cafeteras te iba a encantar si eres de los que le apasiona el café como a mí. En la parte inferior, para poder completar todo el mismo espacio de los 60 centímetros de las tres torres, en este caso hicimos un cajón nosotros con nuestro material de cocina. Ayudados por el cristalero, le pusimos un cristal negro por la parte de adelante y nuestros clientes han aprovechado para guardar las bandejas que se utilizan para cocinar al vapor en el horno. Muy sencillo, empujas, cierra automático y nos da la misma composición en color negro. Esa misma fórmula también tuvimos que utilizarla para el microondas. Si te das cuenta, microondas junto al calientaplatos continúa toda la pieza de metal de uno al otro, pero todavía nos queda una pequeña pieza de 8 centímetros para completar el espacio. También hemos incorporado un frente en cristal. Con esto conseguimos dar la sensación de que todas las piezas son exactamente iguales. A altura que marcaba nuestro horno, siempre los hornos Donet con esa puerta abatible y deslizante hacia adentro, tan cómoda de utilizar, tan fácil de limpiar porque no molesta cuando la tienes abierta. Son hornos que funcionan de dos formas, de la forma tradicional y también son hornos a vapor. Dos electrodomésticos en uno te pueden ayudar a cocinar cada día y hacer nuevas recetas para toda tu familia. Cerramos la puerta, horno y en la parte inferior encontramos también tres cajones interiores. Fíjate cuánta capacidad 3 y 3, 6 y 9 cajones completan esta zona baja. La parte superior igual que la parte inferior, pero en este caso con estantes. Qué bonito queda, ¿verdad? Cuando abres este tipo de muebles y encuentras el acabado de un grafeno que es casi un color negro. Y lo que te decía antes, aquí puedes observar cómo continúa la gola y se funde con el cierre al techo en color blanco. Estantes siempre regulables para que puedas elegir la medida que más te gusta. Y nos queda un último departamento de 50 centímetros. Nos encanta la simetría, pero por muy poco no conseguimos hacer que todas las torres midieran 60 centímetros. Terminamos con un pequeño frente de ajuste y dejamos una última pieza de ancho 50 centímetros. Súper importante cuando diseñes las torres de tu cocina saber elegir hacia dónde tienen que abrir porque depende siempre de estas piezas verticales que son nuestros golas. Un despensero completo con estantes en la parte izquierda. Claro, muchas veces me preguntáis en los vídeos, Dani, ¿qué es esta pieza negra que cruza las puertas de arriba abajo? Son tensores, sirven para que las puertas siempre queden rígidas, queden erguidas y no se tuerzan o pandeen con el tiempo. Es una muy buena solución para que tu cocina quede ajustada por los días. Como te decía al principio del vídeo, no podía perder la oportunidad también de explicarte cómo se ha iluminado esta cocina. Comenzamos por estos pequeños focos que hay justo delante de cada torre. Se buscó el centro de cada columna y se situaron toda esta línea de focos. Los hemos separado 25 centímetros. Entre 25 y 30 centímetros es una medida correcta. Y este tipo de focos tiene una particularidad que a mí personalmente me encanta. Y es que la luz no está, la lámpara no está al ras del techo, sino que está un poco más arriba. Tiene una forma de bóveda en color negro que lo que hace es que proyecta la luz muy cerrada. Y si no estás justo debajo del foco, no notas que está encendido. Como puedes ver, al colocar mis manos se ve la iluminación. Pero cuando tú miras desde la otra parte del salón, en el techo no ves ningún solo resplandor. Tan solo ves la iluminación en las torres. También se ha utilizado esta gran barra LED. Es una barra de superficie, se ha colocado por fuera del techo, que muchas veces para la instalación es más cómoda. Y también, como puedes estar viendo, no hace falta que llegue hasta el final de cada lado. Respeta también unas pequeñas zonas, porque la iluminación llega igualmente. Para este lado de la península se eligió una luz fría. Pero para este otro lado, que era la zona de la mesa y la zona de estar y de cocinar, se ha elegido una iluminación más cálida. Combina perfectamente con las luces de la campana, que luego te quiero explicar cómo funcionan. Y los pasos que se han dejado para esta península, tenemos 112 centímetros en esta dirección y 120 centímetros en esta dirección. Pero no, no son los únicos pasos que se han pensado. También se ha pensado esta forma de plaqueta. Nuestros clientes tenían la idea de colocar una zona de plaqueta que sobresaliera por fuera de la península. ¿Cuál era la idea? La idea es que por las zonas que más transitas cuando cocinas en el día a día, igual que me estoy moviendo por aquí, toda esta zona no estuviera con este parque de madera, sino que estuviera protegida por una plaqueta que dirá una sensación como si fuera una alfombra. Y yo creo que es buena idea. También se ha conseguido, porque por aquí se camina habitualmente. Y seguramente sea el punto donde más salpicaduras se puede recibir cuando cocinas, cuando emplatas o incluso cuando friegas. Se le pueden dar muchas formas, ¿no? No hay ninguna medida exacta. Aquí hemos dejado 40 centímetros de perímetro todo alrededor. Ahora ya tienes una nueva idea por si no quieres azulejar todo el suelo de la cocina. ¿Cómo comienza toda esta península? Un primer mueble en 45 centímetros. Es un mueble especial pensado solo para los cubos de basura. Cubo pequeño de 17 litros y el cubo de gran capacidad. También un pequeño cajón en el interior te ayudará a tener organizada una segunda parte dentro de este módulo. Esta es la primera zona de basuras que no te hace falta abrir el fregadero. Simplemente girando puedes tirar ahí los desperdicios. Si con todo eso no fuera suficiente, todavía tenemos otros dos cubos de basura incorporados en el mueble bajo fregadero. Y un pequeño espacio lateral para los productos de limpieza. Todo lo pequeño, las valletas y los pequeños productos de limpieza quedarán justo en este cajón interior. Los he abierto de uno en uno, pero si quieres al cerrar pueden conectar y cerrar juntos. Nuestros módulos bajos, 84 centímetros de capacidad y tan solo 6 centímetros de pata. Lo justo para que entren los pies por debajo, no golpees y puedas acercarte a la antimera. Al lado del fregadero nuestro lavavajillas de integración. Y aquí podemos ver el color blanco brillo que habitualmente estamos acostumbrados a combinar los tonos madera con blancos mate. Puedes estar viendo que el blanco brillo también le da ese reflejo y le da un toque diferente a este proyecto. Y terminamos con dos grandes gavetas de 70 centímetros cada una. Esto nos permite tener independencia de una y de otra. Así al estar cocinando podemos acudir a recoger alguno de los artículos de la que tenemos al lado. Y no tenemos por qué abrir una gran gaveta. La zona intermedia, fantástico para colocar sartenes y también algún producto más de cocina. Y en la parte inferior nuestros clientes tienen en la línea de abajo todos los platos. Y en la línea de al lado tienen todas las cazuelas. Como puedes ver con el separador de tapas también queda muy bien organizada la parte de atrás. Y es que no me digas que muchas veces colocando todas las ollas y todas las tarteras uno no sabe qué hacer con las tapas. Quería explicaros con detalle esta encimera. Es el modelo ópera de Decton y algo súper característico es su tacto. Tiene este tacto seda que a mí tanto, tanto, tanto me gusta tocarlo. Y aún así no pierde ni una de las características de los porcelánicos. Soporta las bandejas calientes que puedan salir del horno. Y si alguna vez o en alguna ocasión necesitas cortar también sobre ellas. Súper característica de este modelo de encimera es estas grandes vetas que cruzan toda la encimera. Me encanta cuando llegan a un electrodoméstico, desaparecen y de repente vuelven a aparecer y continúan. Toda la pieza llegó hasta la pared. Y aquí de repente dijimos, bueno, si no queremos azulejar ninguna de las paredes, pero hay que protegerlo contra las salpicaduras, parecía muy buena idea levantar este copete hasta los 40 centímetros. Con esto nos aseguramos protegernos de la mayoría de las salpicaduras. Y conseguíamos también integrar mucho mejor la cocina al salón. Estas dos estancias. Muchos de los que nos seguís en nuestra cuenta de Instagram probablemente recordaréis las historias del día que subimos esta pieza y las torres con unas grúas desde la terraza. Y es que muchas veces todas estas grandes piezas, cuando estás en un piso, en un apartamento, es muy complicado subir por la escalera. Siempre que puedas en tu pieza de encimera, coloca un fregadero grande, todo lo grande que puedas. En este caso, 50 centímetros por 40. Y también te animo, que lo decimos en todos nuestros vídeos, a poner o a instalar, a colocar un grifo extraíble. Podrás llegar mucho más fácil a todos los rincones de tu fregadero. Y si necesitas cargar algún recipiente en el perímetro, también puedes hacerlo. ¿Y qué es lo que no puede faltar en una isla o en una península? Sin duda, unas tomas de corriente. En este caso, nuestro modelo Twix. Pulsas en el centro, giras y descubres dos tomas de corriente. Vuelves a pulsar y vuelven a quedar cerradas. Preaislado en todo el perímetro, no tienes por qué preocuparte. Lo ves en color acero, pero también lo hay en blanco y en negro. Siempre que coloques esta pieza, piénsalo bien. Sitúa la estrategia que quede cerca de la placa por si colocas algún electrodoméstico que cree vapor y quieres que se aproveche de la campana. Déjalo también en una zona donde te permita trabajar y colocar un robot de cocina. Y si tienes una barra o una mesa, también está muy bien que le pueda dar servicio a esa zona por si tienes que cargar algún pequeño dispositivo electrónico. Mucho me gustan los electrodomésticos de Neff y sobre todo, sus placas de inducción. Con este sensor, con esta pieza, este selector, el Twix Pad Light, una pequeña piecita que llega, se imanta y con él girando activamos uno u otro fuego y podemos subir y bajar la temperatura. Y claro, esta super península de 3 metros de largo, cuando terminaba, queríamos hacer el mismo efecto con la encimera. Es nuestro dectón en 13 milímetros que hace todo este costado en cascada. No sabes lo bonito que hace la vista desde el salón y cuando entras en esta estancia, ver todo este lateral de encimera. En el otro lado de la península tenemos unos muebles de 45 centímetros de profundidad. Y siempre que puedas también, cuando construyas una isla o una península, si tienes un pequeño espacio para dejar libre entre unos muebles y otros, será perfecto para poder llevar de un lado al otro las instalaciones tanto de agua como las instalaciones eléctricas. Un mueble de 100 con dos puertas y otro mueble de 100 con dos puertas a cada lado dan también servicio hacia el salón. Y nuestros clientes tenían super claro que lo que querían era una mesa con un acabado enmesado y que además viniera adherida a la península. Así que se hizo todo este diseño, se reforzó por la parte interior para que pudiera sujetar el peso y se colocó esta pieza de un metro cuarenta, es un mesado en el mismo acabado que las puertas que estamos viendo, nuestro roble sincro. Y a mayores, para tener también servicio aquí, se colocaron esas dos tomas de corriente. Con esto conseguimos cumplir la premisa que nos daban nuestros clientes y adherir este mesado a la península. Me quedaba un último electrodoméstico por explicarte y es la campana. Es de nuestro fabricante de campanas, Helica, el modelo Illusion. Y algo que me gusta de este modelo, en este caso, es que viene con todo el plafón pintado en color blanco. Por eso se funde tan bien, tan bien, tan bien con todo el falso techo. Dos grandes tiras de LED que se pueden cambiar de color, pasan de luz fría a luz caliente, teniendo también ese punto intermedio. Y una vez que consigues tener la temperatura que te gusta de iluminación para tu cocina, todavía puedes actuar con el dimmer. ¿Qué es el dimmer? La regulación para poder subir y bajar la intensidad. Y además, este modelo viene preparado y así se instaló en esta cocina con un motor intermedio. El motor está en otra estancia, así que solo tuvimos que cruzar los tubos por la cocina hacia la otra estancia y colocar ahí el motor. Pero esto nos enseñó un nuevo método, una nueva forma para hacer esta bajada de techo. Como puedes ver, toda esta pieza cruza por aquí arriba y solo se descuelga 10 centímetros. Y es que en este lado de las torres necesitábamos un poco más de espacio para poder cruzar con los tubos de la campana. Esto hizo que la altura de la cocina en esta zona tenga una altura y justo cuando llegamos a la zona que conecta con el salón, como puedes ver, esta pieza ha crecido hasta los 16 centímetros, dándole una altura mucho mayor al techo que comunica con todo el salón. Oye, si te has perdido algún detalle de esta cocina, quiero que sepas que puedes ver fotos en alta calidad de este proyecto y de muchos más. Te voy a decir dos sitios donde los puedes ir a ver. El primero, en nuestra cuenta de Instagram, arroba Cocinas CJR. También te animo a que visites y veas las historias que subimos diariamente para que estés al corriente de todas nuestras instalaciones. Y también puedes ver imágenes en alta calidad de este proyecto y de muchos más en nuestra página web www.cocinas.cjr.com Súper activos en todas las redes sociales, elige la que más utilices para visitarnos. Oye, a mí me ha encantado presentarte este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¿Bienvenido? Sí. En el programa de hoy... Esperamos, vamos a ver gallos, kikis. Esa que hace de mesado... Espera, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis torres. Y presta mucho tocar. Estamos en los cuatro metros... Velo ópera con este tacto... Y del otro de la península para pasar... Vamos despacio, vamos tranquilos y lo tenemos, ¿vale? Combinamos y ganamos. Este... 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 Este...